El presidente de la República, Nayib Bukela, en su primera reunión de Consejo de Ministros, anunció este domingo una reestructuración en las secretarías de su gabinete. Dijo que creará la Secretaría de Comercio e Inversiones y la Secretaría de Innovación, y las siguientes van a desaparecer. Desaparece la Secretaría Técnica de la Presidencia, desaparece la Secretaría de Inclusión Social, desaparece la Secretaría de Gobernabilidad, desaparece la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, y desaparece la Secretaría de Vulnerabilidad. Felicitó además al ministro de la Defensa por haber acatado la orden de quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa a la fachada de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel. Lo otro ministro de Defensa quería felicitarlo por el acatamiento de la orden, yo esperaba que tenía que ser por escrito hoy, pero ya estaba cumplida antes de que le escribiera, bastó el tuit. Así que muchas gracias por haber acatado la orden antes de que se le enviara por escrito. Así mismo, Bukele pidió a todo su gabinete que el 31 de diciembre presente la renuncia a su cargo en señal de que ponen sus puestos a disposición. Lo otro es de que necesito que todos me entreguen su renuncia a partir del 31 de diciembre, eso es una renuncia que yo voy a guardar en mi despacho, como una manera de que todos sepan, aunque ya lo saben constitucionalmente, de que su cargo está a disposición y de que deberán de cumplir con el pueblo salvadoreño si quieren conservarlos. Ese es un formalismo, pero creo que es uno de los símbolos que son importantes. Este es un informe de la prensagrafica.com